A ver, ahí la muchacha güera nos va a hacer una seña, nos va a hacer una seña con buenísimos. Así que dice que a los amigos, faltaba la pura del arroz, casi nada, así van viendo los puros frijoles, solos. ¡No apresen pajaritos, ahora sí con este bonito número de los cachapes! ¡Suelve que la dicen! 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 Alcanzar las copas al cielo Y brindar Por la felicidad de Aurelio y Verónica A la cuarta de tres Digamos a Lucita, dice Una, dos Y tres Salud y hasta el fondo Por la felicidad de Aurelio y Verónica A los jóvenes desposados Y le doy un aplauso para los novios En esta bonita tarde Y le doy un aplauso para los novios Por la felicidad Hay que ver bonito número de brindis Donde decimos salud por los jóvenes desposados Y hay que despejar la pista Ahora sí, compadre Hay que despejar la pista Lista las cámaras Lista las cámaras Por los que ya dijeron salud Beso 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 Otro 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 No ha comido pues, tiene razón, todavía no, todavía no llegan los alimentos, pero un ratito más, al rato como a las 11, 12 la va a cargar este guache, le van a sobrar fuerzas. Está igual, no más allá la vieron. Así que, mientras tanto nos vamos a ir, ahora sí nos vamos a ir con el baile creo. A los pobres descolvidos en esta bonita tarde, le van a gustar la noticia. Por este bonito tema de los éxitos, llenas de bandas pajaritos, aquí se les entrega la noticia. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!